Muy bien, esto está perfecto. Cerrado los ojos en los dos, sinala, exhala. Eso así. Muy bien. Pero qué bien se ve esto. Muy bien, muy bien. ¿Pero qué está haciendo? Estoy grabando un video para la maestra. ¿Y en esa posición? La maestra las va a evaluar en esta posición. Uy, pero qué bien se ve esto. Ahora mismo voy a mandar el video a la maestra. ¿Estás bien? Sí, ¿por qué? ¿Muy en la dos un poco extraño a ese profesor? ¿Extraño? La verdad, no. A ver, ¿no te dije que volara silencio? ¡Cállate! Déjeme ir, por favor. Tranquila, tranquila. Mira, mira qué posición tan lindas tienen tus alumnos. No le sale nada, por favor. Tranquila, que yo sé lo que hago. Es más, mira, no te vale que te cortes bien. Porque si te cortas bien, te voy a dar el premio. Pero eso no, no te va a ir nada bien. ¿Entendiste? ¿Entendido? Espérame aquí. Muy bien, señoritas, muy bien. Vamos a continuar. La maestra está muy feliz con los videos que le acabo de enviar. Así que vamos a continuar con la posición de perro mirando al piso. Arriba, chicas, arriba. Vamos, vamos. Las piernas a la altura de las caderas o de los hombros. Sí. Miramos la espalda lentamente. Vamos. Eso es. Eso es. Perfecto. Muy bien. Un poco más, un poco más. Pero, profesor, yo creo que esa posición no está bien hecha. Yo creo que sin técnica se podría lesionar. A ver, señorita. El maestro aquí soy yo. Pero está bien, está bien. Les voy a escuchar. Y sí, vamos a cambiar de técnica. Pero antes necesito ir por unos materiales. Acompáñame, por favor. Venga. Profesor, ¿estás seguro que los materiales de la clase están aquí? Claro que sí. Estoy completamente seguro. Vamos. No, no, no. Yo creo que está confundido. Yo mejor me voy. No, los materiales están por acá. Vamos. Camina. ¿A dónde crees que vas? Le vas a hacer compañía a tu maestrita. Vamos. No, no, no me hagas nada. Si te portas bien, no te va a pasar nada. Vamos, camina. Y cállense. Ninguno de ustedes va a impedir que yo esté con su compañerita. No, yo de nada. ¡Cállate! No sabes cuánto tiempo he esperado en este momento. Y no voy a permitir que ustedes me repidan. Y para asegurarme que todo salga bien, aquí tengo este frasco. Vamos, bébelo. No, no. ¡Cállate! ¡Vamos! ¡Está bien! Si no lo haces, mira, mira. Vamos, hazlo. Muy bien, muy bien. Ahora, a dormir, a dormir. Muy bien. Y tú, te le callas. ¿Ya he entendido? Por favor. Tranquila. No me lo prensa. Así. Inhala. Y exhala. Suavemente. Maestro. Mi compañera. ¿Tu compañera? Ella se adelantó porque les tenemos una sorpresa a la maestra y yo. Es que les vamos a dar clases en otro lugar y queremos que vayan para allá. La ve, me dieron ganas de ir al baño. Allá, en ese lugar, puedes ir al baño. Lo que pasa es que necesito ir rápidamente. ¿Rápidamente? Pues, mira, acá hay un lugar que puedes ir y no te va a ver nadie. ¿Estás seguro? 100%. Ven, vamos. Mira, ¿qué te parece aquí? ¿Aquí? No, ¿sabes qué? Mejor me vamos a ir con el hogar. No, es que en otro lugar está demasiado lejos. Y aquí es lo más seguro, nadie tiene que haber. Vamos. Pero, ¿podría dejarme sola? Sí, claro, claro. No te demores, ¿sí? No. Pero, ¿qué te sientes? Espera, escúchame, escúchame. Tienes que escucharme. Escúchame, no te vayas. Mírame, mírame a los ojos. Yo estoy muy enamorado de ti, mi princesa. No he dejado de pensar en ti desde el primer momento en que te vi, mi amor. Tienes que estar conmigo para hacer todo lo que me da. ¡Fuérame! ¡Ay, no me dejes, no me dejes! ¡Escúchame, escúchame! O te calmas o te llevo con los demás. ¿Entendiste? ¿Qué? ¿Cómo que con los demás? Así como escuchas, mira. Mira, escúchame. Y calladita. ¿Vas a cooperar conmigo, sí? ¡Cállate! ¡Vámonos! ¡Ay, no me dejes, no me dejes, no me dejes! ¡Apresónate! A ver, mira, mejor cierra los ojos. Esto va a ser lo mío, no te preocupes. A ver, mira. ¡No! ¡Se me dio, se me dio! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, mi amor, mi amor! ¡Qué pasa! ¡Ay, qué esperable, qué seduerme! ¡No me voy a fijarme aquí, mira! ¡Ay, yo tengo un plan! ¡Yo me voy a hacer la dormida! ¡Señor, ¿qué pasa? ¡Muértame! ¡Ya, tranquilízate! ¡Tranquila! Tranquila, mi amor, tranquila. Mira que lo único que yo quiero es tenerte en mis brazos, acariciarte, cuidarte mucho, ¿sí? Tranquila, mi amor. Así que, tranquila, camina, ¡vamos! ¡Déjame! ¡Ya, tranquila, tranquila! Te he estado mirando desde hace mucho tiempo. Las he estado mirando. He tenido mucho tiempo para calificar esto. Me encanta tu carita, tu cabello, tu aroma. Hueles muy bonito. Escúchame, si no haces lo que yo te digo, ellas dos van a pagar las consecuencias. Así que, primero voy a empezar contigo, después con tu compañera y luego con tu maestra. Espero que tu maestra te haya enseñado muy bien. ¡Vámonos, vámonos! ¡Necita! ¡Maestra! Tranquila, la profesora va a estar bien. ¡Muértame! ¡No, no, no! ¿Quién te estás haciendo? Tranquila, ya todo va a estar bien. Solo que tenemos que tener más cuidado en quien confiamos y tener en cuenta las intenciones de los demás y, por supuesto, recibir las clases en un lugar más seguro. Lo mejor de todo es que estamos bien.